Pasamos a España. La crisis económica y las políticas de recortes aplicadas por el gobierno español han provocado que 5 millones de personas estén en riesgo de pobreza o exclusión social. Para paliar esta situación, durante tres días, 110.000 voluntarios intentarán conseguir 21 millones de kilos de alimentos. Llenar el cesto de la compra se ha convertido en un problema grave para el 30% de la población española que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Para paliar esta situación, durante tres días, los ciudadanos están llamados a donar productos básicos. Es una iniciativa de la ONG Banco de Alimentos. 110.000 voluntarios intentan conseguir 21 millones de kilos de comida que se clasifica en estos almacenes. Desde aquí, se distribuye a cientos de entidades benéficas que atienden necesidades cada vez mayores. Nos olvidamos de que todos los días se desayuna, se come y se cena. Piensa que en España hay 5 millones de personas en riesgo de exclusión. Tres de ellas, tres millones de ellos en exclusión severa. Son cifras sin precedentes desde que existen registros oficiales. Solo en Madrid hay 300.000 personas que necesitan ayuda alimentaria y la mayoría no son migrantes, como ocurría antes de la crisis. Hace dos años para crisis se ha notado la crisis y lo que hay es familias españolas que tienen un sueldo muy bajo y que no les llegan ni para la hipoteca. O sea, se ha cambiado un poco el nivel de a quién se les está dando alimentos. A primera hora de la mañana se forman largas colas a las puertas de un centro benéfico en pleno centro de Madrid. No hay suficiente ayuda para todas las personas que lo solicitan. A veces tiene que venir hasta la policía porque se pelean por los puestos y todo el mundo quiere su bolsa y hay momentos en que se nos va el control porque son muchas las personas que están necesitadas de esta ayuda. Muchas de estas personas pertenecían a la llamada clase media antes de perder sus empleos. El venir a por alimento es fácil, pero el aceptarlo creo que es más difícil para la gente. El poder decir, sí, yo acepto alimento. Te pones en una cola y te dan un alimento y punto. Pero es el aceptar, que necesitas esa ayuda. Concepción Esteves, yo. Son dramas cotidianos en España que, sin embargo, no suelen ser destacados en los grandes medios de comunicación. Esta es la realidad de un país en el que sigue creciendo el número de personas que necesitan ayuda alimentaria cada día para sobrevivir. Mientras no se reduzca la elevadísima tasa de paro que afecta a casi 5 millones de españoles, seguirá habiendo colapso a las puertas de estos centros benéficos. Vicent Montagud, Telesur, Madrid.